La creación de un mecanismo de control y supervisión es una propuesta que presentó la Asociación Nacional de Enfermeras ante la Comisión Temática de Administración. Lo que trata y el espíritu de esta construcción de estas ideas que en consenso con compañeros de comisión que estamos trabajando en la Asociación Nacional de Enfermeras de Panamá para dar un producto final y en el día de hoy dar nuestras ideas o propuestas es basado en que se quede tácito en lo que son la parte de los órganos de gobierno el que cada uno de esos entes, llámese Junta Directiva o la Administración de la Caja de Seguridad Social, tenga mecanismo de control y supervisión efectivo porque en realidad sabemos que existen esos mecanismos pero como decimos muchas veces si no queda implícito o plasmado ahí posiblemente no se realiza o no se ejecuta de la manera adecuada. En esta propuesta ha incluido la idea de que el ente encargado de vigilar el mecanismo de control y supervisión sean las propias organizaciones que fueran parte de la Junta Directiva de la Caja de Seguro Social. Caja de Seguro Social